Comenzamos esta emisión estelar de la noticia conectándonos con la señal del foro que se desarrolla con participación de representantes del gobierno bolivariano y la oposición en relación al diálogo en Venezuela. Veamos. En un acto que vivo como, después de mucho tiempo sin venir a Venezuela, como un acto que tiene lugar en un momento donde creo que hay un punto de inflexión, donde México ha sido un punto de inflexión porque todos los acuerdos que ha contado el diputado Timoteo Zambrano y que han venido reconciliando con los acuerdos básicos en el país al gobierno y a la oposición, creo que tiene un punto de inflexión en México en la medida en que una parte de la oposición más beligerante, no la más beligerante, pero sí una parte de la más beligerante, bueno, pues de alguna manera asume el fin de esa dualidad, asume el fin de la existencia de un gobierno interino y asume, por tanto, el fin de la justificación de algo que he vivido con mucho dolor, que son las sanciones que ha sufrido Venezuela precisamente por ese papel dual que han querido representar algunos políticos al margen de la propia Constitución. Para mí es un placer estar aquí en un momento en donde parece que hay un encuentro en elementos que para mí son esenciales, tanto como ciudadano español como profesor de ciencia política, que todos los años tengo que discutir con mis alumnos los elementos básicos de lo que es la democracia, porque creo que este acuerdo que expresan las diferentes oposiciones y el gobierno de que la base es la Constitución, que es el contrato social que se da a un país, la defensa de los derechos humanos y la salida electoral a los conflictos marcan, insisto, un punto de inflexión del cual tiene que tomar nota el gobierno de España, la Unión Europea, el nuevo gobierno de los Estados Unidos y todas las personas de bien que quieren enterarse de la marcha del mundo. Vengo de España, donde hay un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. España tiene, después de la crisis de la COVID, una crisis terrible con casi 100.000 fallecidos, escenas terribles en las residencias de ancianos, millones de personas que han visto en riesgo sus puestos de trabajo, pero que hoy tiene una situación privilegiada en el conjunto del planeta en cuanto a vacunación, que tiene la ventaja de pertenecer a una asociación regional que está funcionando, que es la Unión Europea, y que estamos saliendo de una manera colaborativa de la crisis compartiendo deudas, mancomunando las deudas, compartiendo las vacunas y los protocolos, de manera que un rico alemán tiene que esperar a que un pobre griego, español o portugués, anciano, se vacune, y compartiendo también la financiación que nos permite salir de esta situación complicada. Y que gracias al gobierno de coalición ha salido en unos meses de la crisis laboral producida por la COVID-19, mientras que la crisis de 2008 nos costó años recuperarnos. Pero están pasando cosas que no son fáciles de explicar y que tienen que ver también con la situación en Venezuela. En la privilegiada Europa, como los Estados Unidos, está creciendo, igual que en América Latina, la extrema derecha. En algunos países incluso la derecha se está escorando hacia posiciones ajenas a la democracia. En España nos encontramos con que la oposición ha ido a Europa a hablar con sus colegas conservadores a pedir a las autoridades que no manden dinero a España. Es decir, una oposición que prefiere que España sufra a que el pueblo pase necesidades si con eso entiende que puede ganar alguna oportunidad de hacerse con el gobierno, al margen de las urnas. Creo que este Partido Popular, que no tiene el mejor currículum democrático, que fue fundado por un ministro de Franco, que se ha financiado durante décadas de manera ilegal para ir con ventaja a las elecciones, que al surgir Podemos creó una policía política para crear pruebas falsas contra los opositores, y que junto a la extrema derecha apoyaron las políticas de Donald Trump en el continente americano, demuestran un comportamiento que se parece en exceso al comportamiento de otras derechas aquí, en Venezuela y en América Latina. Una derecha con enormes ramificaciones con la derecha latinoamericana y que defienden allí y aquí el uso de la violencia para salir de los gobiernos progresistas cuando a las urnas no les son favorables. Quiero con esto decirles que vengo de un país con problemas, que no está en situación de darles lecciones a nadie, y que lo que me permite dirigirme a ustedes es precisamente la humildad de la mirada compartida ante los riesgos que enfrenta ahora mismo el planeta, riesgos de los que no están exentos ni los españoles, ni los venezolanos, ni tampoco nuestros continentes. Vivimos tiempos acelerados, donde, como decía Gramsci, lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar y en ese interregno surgen los monstruos. Tiempos donde las viejas historias ya no valen, donde Julieta hablaría por celular a Romeo antes de fingirse muerta, donde Hansel y Gretel llamarían a sus padres para que fueran a buscarles en la casita de chocolate de la bruja, y donde alguien llamaría a Blancanieves para que no se comiera la manzana que le brindaba también la bruja. Tiempos raros, donde la primera potencia del mundo que gastó el año pasado 778.000 millones de dólares. El 39% del gasto militar de todo el planeta acaba de perder una guerra en uno de los países más pobres del mundo, con un ejército de 70.000 personas no especialmente bien armadas. Tiempos raros, donde hemos puesto un robot en Marte, pero solamente el 1,4% de los seres humanos que viven en los países pobres tienen acceso a la vacuna contra la COVID-19. Quiero hablarles hoy brevemente acerca de democracias cercadas y también de los procesos de diálogo político. Decía Marx que la historia es la historia de la lucha de clases. Es una simplificación brillante, pero una simplificación. Porque también hay peleas de raza, de género, religiosas, de libertades sexuales, situaciones sociales donde siempre hay gente arriba y gente abajo. Por eso siempre, siempre ha habido una lucha por disputar el sentido de la vida social, para disputar el sentido de los conflictos políticos. Los de abajo para convencer a más gente para que las cosas cambiaran y los de arriba para convencer a los de abajo que se mantuvieran quietos. Estamos hoy inmersos en mitad de una lucha enorme por el sentido, de la cual, insisto, no es ausente Venezuela en la discusión concreta que tiene en su país. Estamos en un momento en donde el feminismo está intentando hacer que se respeten los derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo esa acción de las mujeres genera una reacción de los que quieren restringir los derechos de las mujeres. Igual ocurre con el ecologismo, que nos encontramos que hay una lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo las grandes empresas como pasó con Berta Cáceres o con Chico Méndez mandan asesinar a líderes ecologistas. Estamos en un momento en donde los que quieren o queremos redes sociales libres generamos la reacción de los que quieren controlarlas. Y ahí está preso Julian Assange en un falso proceso por ayudarnos a entender las potencialidades democráticas de las redes sociales. Y también, también hay un conflicto entre los que reclaman soberanía nacional que generan la reacción de los que se necesitan imperios. La pregunta que ha desafiado Venezuela desde hace años es ¿quién tiene la razón? Venezuela se ha convertido en una suerte de espacio narrativo en disputa. A Joe Biden, a Joe Biden. Trump lo acusó de bolivariano. Antes Manuel López Obrador, el PRI y el PAN lo acusaron de bolivariano. Igual que hacen con Pedro Castillo en Perú, con Alberto Fernández en Argentina, con Lula en Brasil, con Arce en Bolivia, con Pablo Iglesias o conmigo mismo en España e incluso al presidente Sánchez. Pues haber seguido las exigencias de Trump a la hora de reconocer al ciudadano venezolano que se autoproclamó presidente en una plaza al margen de los mecanismos constitucionales venezolanos le llaman también bolivariano. Es una suerte que aquí, en Venezuela, al presidente Maduro no le acusen de bolivariano, lo que no deja de ser un pequeño logro para mí, como europeo, que disfruto estando aquí ahora con ustedes. Disputa por el sentido. Los Estados Unidos siempre han llevado delantera a la hora de construir los marcos a donde nos íbamos a mover el resto del planeta. Estados Unidos ha sostenido su posición imperial justificando sus invasiones y sus ataques como guerras contra enemigos que ellos presentaban del sentido común y de la democracia. Como dice mi maestro Boaventura de Sousa Santos, Estados Unidos articuló en los años 50, 60 y 70 la guerra contra el comunismo, cuando fue la Unión Soviética la que permitió que se ganara la Segunda Guerra Mundial, porque quien paró los pies a los nazis no fue el soldado Ryan, fue la francotiradora Tania Chernova en Stalingrado. Luego empezó en los 80 otra guerra, la guerra contra las drogas, cuando Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas o fue el que negoció con drogas para intentar acabar con la revolución sandinista. Después empezó otra, otra guerra, la guerra tras el atentado de las guerras semelas contra el terrorismo y la insurgencia, cuando resulta que son los Estados Unidos los que financiaron a los muyahidines, los que se inventaron a los talibanes, los que financiaron a la contra nigaragüense, los que financiaron a los integristas islámicos en Egipto, además de sostener el terrorismo de Estado de Israel. Ahora hay otra guerra que sigue a estas tres, que es la guerra contra la corrupción en nombre de la democracia, la guerra contra los derechos, contra los que supuestamente vulneran los derechos humanos y llegado el caso de la guerra en favor de los derechos de las mujeres, cuando son ellos los que llevan décadas comprando gobiernos y funcionarios, son los que han, como decía, sostenido el integrismo islámico, los que han apoyado golpes de Estado o los que hemos visto con mucho dolor han separado a familias en la frontera intentando, con esa quiebra tan inhumana, evitar que gente cruzara esa frontera buscando una oportunidad vital. Decía que la lucha hoy supuesta contra la corrupción lleva a luchar contra los gobiernos de izquierda. No hay mayor corrupción, y hay que decirlo con la voz muy alta, no hay mayor corrupción que el aumento de las desigualdades. Y Estados Unidos en las últimas cuatro décadas es campeona al respecto. La lucha, por cierto, contra la corrupción ha destruido empresas latinoamericanas que competían contra empresas norteamericanas, pero no han hecho lo que hacemos en Europa, que es castigar a los corruptos, pero dejar en paz a la empresa. La constante doble vara de medir. Estas operaciones de Estados Unidos, estas guerras, la cuarta señala directamente a Venezuela, y es la justificación, junto con las otras tres, ahora lo veremos, para intentar frenar la soberanía en este país y su búsqueda de la democracia, estas grandes operaciones norteamericanas, a menudo respaldadas por Hollywood y también por las agencias de prensa occidentales, son operaciones sostenidas sobre dos grandes columnas. Un discurso que busca generar legitimidad interna y externa, y una capacidad militar que hoy incorpora, además de las armas convencionales, a los drones, al manejo del big data, al control de las comunicaciones, a ejércitos de periodistas, de ONGs, a blogueros, a influencers, que, cuidado, pese a todo esto, pueden ser derrotados, como ha ocurrido en Afganistán. Déjenme insistirles en la construcción de sentido que busca legitimar los actos de fuerza, actos de fuerza que no se leen igual en virtud de los lugares donde tienen lugar en España. Por mucho menos, presidente de la Asamblea, por mucho menos, de lo que hizo en Venezuela el señor Guaidó, se han encarcelado a políticos catalanes. Ambos desobedecieron a la Constitución, pero en el caso catalán, sin efectos, mientras que la posición del señor Guaidó ha dado herramientas a los Estados Unidos para acercar a la democracia en Venezuela. Las derechas mundiales, que aunque los tribunales europeos terminen señalando el abuso de los juicios contra los políticos catalanes, no han cuestionado en modo alguno el encarcelamiento de esos diputados. Sin embargo, gente que participa en golpes, que busca apoyo militar para derrocar al gobierno, que colabora con el saqueo de su país, puede decir desde el mismo país que vive en una dictadura, algo que solamente es posible precisamente por ese control del sentido que desarrolla en el cártel de medios de comunicación más comprometidos con los intereses de sus accionistas, por lo general bancos y fondos de inversión, que con su compromiso periodístico. El diálogo que ha empezado en México y que, como decía el diputado Zambrano, continúa otros diálogos con otros sectores de la oposición, creo que está igualmente sometido a un cerco por lo que implica de democracia. Porque es muy difícil seguir operando sanciones económicas contra Venezuela, sanciones que perjudican al pueblo, aún más en un momento de pandemia, cuando el gobierno y la oposición se reconocen, dialogan y comparten la necesidad de cumplir la constitución bolivariana de Venezuela, los derechos humanos y lograr un proceso electoral que sirva a las partes y tenga la sanción internacional sobre la base de su desarrollo real y no del resultado que guste más o menos a las partes. Todo lo que pasa en Venezuela no solamente tiene que ver con Venezuela, tiene lugar, como decía, en un mundo en transición. Decía recientemente el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño que intentaron que los laboratorios cubanos desarrollaran en Ecuador laboratorios, pero resulta que los laboratorios los laboratorios internacionales sabotearon esa posibilidad. Y decía Ricardo Patiño que solamente una fuerza integracionista podría romper el cerco en el que están las democracias. Lucha, por tanto, por el sentido y cerco a las democracias que son dos constantes de nuestro tiempo en todos nuestros países. Fíjense que ha tenido que entrar en el Capitolio un tipo con una cabeza de bisonte y con unos cuernitos para que la ciencia política norteamericana empiece a darse cuenta de que sus categorías estaban llanas de ideología y que les faltaba mucha verdad. Y que donde la democracia es muy débil es precisamente en los Estados Unidos esas imágenes que rompen el corazón en Detroit o en las afueras de Filadelfia. Y añado también a Europa con un auge de la extrema derecha que recuerdo otra vez a los años 30 del siglo pasado. Nos cuesta mucho trabajo recordar en este mundo vertiginoso hablando de catástrofes lo que ha supuesto el regreso de los talibanes a Afganistán. Porque fueron los Estados Unidos los que armaron a los talibanes para luchar contra la Unión Soviética. Y hoy vemos este final trágico en Kabul especialmente para las mujeres afganas y resuenan en nuestros oídos las palabras del presidente Chávez cuando advertía de que luchar contra el terror con más terror solamente produce dolor. Nunca hemos tenido tanta información en nuestros países y sin embargo precisamente esa abundancia de información nos abruma y termina ocultando lo que está ocurriendo. Uno de los enormes problemas de nuestras sociedades es la ausencia de conversaciones ausencia de diálogos. Y decía otro de mis maestros Jesús Ibáñez que la antesala de cualquier revolución es una gran conversación y una revolución no es un asalto violento al poder. Una revolución es un momento en donde las contradicciones se solventan a favor de las mayorías. Una revolución hoy en día es la radicalización de la democracia y precisan ya digo grandes conversaciones mientras que si vivimos en monólogos permanentes es imposible que esas grandes conversaciones tengan lugar y que por tanto los cambios que precisamos en una encrucijada como la que vivimos puedan tener lugar. Cuando el diálogo llega a todo el pueblo renace o se construye la democracia y cuidado es ahí también cuando empiezan a acercar a los países. Decía que los Estados Unidos siempre nos han llevado delantera a la hora de construir los marcos cognitivos los espacios de pensamiento donde nos vamos a mover decía no esta guerra contra el comunismo contra las drogas luego contra el terrorismo y la insurgencia ahora la guerra contra la corrupción en nombre de la democracia cómo no recordar en el año 53 cuando dieron el golpe en Irán contra Mossadegh y hubiera ahorrado tanto dolor a tanta gente. Cuidado porque en las últimas guerras además han incorporado junto a los soldados muchos civiles en forma de periodistas o también de gente trabajando en las redes sociales. Decía que todo lo que ocurre en nuestros países debe ser analizado desde una perspectiva nacional pero también desde una perspectiva internacional porque llevamos cinco siglos de modelo capitalista y el sistema capitalista desde los comienzos ha tenido una vocación global primero con cañoneras con ejércitos con caballos lanzas y también ahora con películas de Walt Disney con Netflix con Facebook con CNN con sanciones que no están recogidas en el derecho internacional con demonizaciones viejas y nuevas y las nuevas ahora tienen como uno de los factores de guerra a las redes sociales. Hoy sabemos que hay un ejército mercenario en las redes sociales que forma parte del cerco a las democracias a través de los robots y de las empresas que viralizan los ataques a las democracias. lo está estudiando un compañero nuestro en nuestro instituto Julián Macías que demuestra cómo los ataques en todos nuestros países forman parte de una misma matriz empresarial y política donde está la derecha y la extrema derecha donde por desgracia que contraste la tarea por la paz que está haciendo el presidente el expresidente Rodríguez Zapatero y la apuesta por la violencia y la guerra que hace hizo y seguramente hará el expresidente Aznar. Bueno y esto nos lleva a la razón de ser de este encuentro desde mi perspectiva la democracia en el siglo XXI tiene que recuperar los grandes diálogos sociales después de un enorme desencuentro donde algunos parecían regresar a la búsqueda de atajos en Venezuela parece que en México se han dado pasos relevantes y decía el primero reconocer que hay un gobierno legítimo que es necesariamente uno de los interlocutores obligatorios del diálogo democrático en Venezuela y allá donde Estados Unidos y la Unión Europea decidieron que podían reconocer como presidente una persona que se había autoproclamado en una plaza el reconocimiento de que hay de que México estaba en una plataforma unitaria a la que le falta todavía incorporar otras muchas oposiciones del país y había también un gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es una señal clara como decía antes al gobierno de Estados Unidos a los gobiernos de la Unión Europea incluida al gobierno de España donde está el Partido Socialista y Estados Unidos Podemos al mando es una señal ya digo clara a estos gobiernos y también a los jueces que tienen que devolverle las riquezas robadas a Venezuela para que cumplan con la legislación internacional y para que no sean cómplices de ese cerco a Venezuela y a ninguna democracia solo porque y repito las palabras de Nixon de 1973 donde el golpe contra Salvador Allende decía Nixon que no eran ellos responsables de que el pueblo chileno se hubiera equivocado votando a quien no tenía el place de la embajada norteamericana decía que la revolución ya no es el asalto armado a las instituciones del Estado sino procesos donde las contradicciones de la sociedad se resuelven a favor de las mayorías la lucha armada ha desaparecido en la izquierda desde la caída de la Unión Soviética al revés la vía ahora es más y más democracia aquí en Venezuela elecciones en su momento de una asamblea constituyente y no deja de ser paradójico que ahora sea la derecha la que ha asumido la violencia incluso la lucha armada y los golpes de Estado para solventar lo que no es capaz de solventar a través de las urnas déjeme señalarles algo que existe también en Venezuela lo que llamamos neoliberalismo neoliberalismo es un sentido común que sirve para justificar la desposesión de las mayorías en favor de las minorías a través de procesos de mercantilización de todas las esferas de la vida junto a la privatización de todos los bienes públicos si el capitalismo es un sistema guiado por la privatización de todos los ámbitos de la existencia y la obtención de beneficios en el mercado el neoliberalismo es un sentido común donde se vive la vida como si todos fuéramos empresarios de nosotros mismos donde desaparece la empatía la solidaridad la compasión y la cooperación que lo escribimos en nuestras constituciones pero que después no somos capaces de convertirlo en políticas públicas cuidado esto está en el corazón de la razón de ser de estos espacios de diálogo este modelo neoliberal esta radicalización del modelo capitalista a partir de los años 70 tiene como fin acabar con el estado de derecho y a veces el estado de derecho desaparece en sitios donde no nos damos cuenta el estado de derecho desaparece en Guantánamo por supuesto pero el estado de derecho desaparece también en medios de comunicación que utiliza la libertad de expresión que es un bien ciudadano para poner fake news en sus portadas el lawfare es decir ese abuso jurídico niega radicalmente el estado de derecho los paraísos fiscales que Ricardo Patiño llama guaridas fiscales son espacios donde no funciona el estado de derecho y que tienen la capacidad por culpa del capitalismo financiero de doblarle el pulso a nuestros países que se llaman democráticos pero que no lo son pero que cuando resulta plantamos cara a ese capitalismo financiero son esos medios de comunicación financiados por esos fondos de inversión que postulan el eje del capitalismo financiero los que dicen que los países que les ponen trabas están en contra de la libertad de expresión y cuestionan la democracia fíjense que en esas madrigueras del capital están hoy también los algoritmos que deciden nuestras vidas una parte importante de nuestras comunicaciones tiene lugar en empresas privadas facebook twitter instagram tiktok un limbo donde el derecho parece que no tiene nada que decir llama la atención que recientemente Estados Unidos sancionaba a dos policías cubanos por el supuesto abuso de la fuerza en la respuesta a las manifestaciones de julio abuso de fuerza en unas manifestaciones donde no se registró ni siquiera un fallecido se registró una muerte de un perturbado que le había cercenado un brazo con un machete a un policía pero cuidado esas sanciones puestas por Estados Unidos exceden radicalmente a la soberanía norteamericana y son posibles porque nos han impuesto un sistema bancario que les da una posibilidad de golpear a nuestras propias soberanías el año pasado y se olvida la policía norteamericana mató a más de mil a más de mil ciudadanos en ese país la mayor parte desarmados pero es muy difícil que Estados Unidos se aplique a sí mismo las sanciones que aplica a otros países hay dos constantes en el funcionamiento del sistema capitalista una es que es un sistema sometido invariablemente a crisis recurrentes y cuando hay crisis recurrentes en el capitalismo siempre hay un plan B que es alguna salida autoritaria siempre invariablemente el sistema capitalista está sometido a crisis estructurales y siempre hay crisis estructurales la política democrática se ve amenazada y cuidado no basta no basta que las élites realmente sufran ningún tipo de amenaza basta con que tengan la sensación de peligro para que activen ese plan B que cercena la democracia son constantes porque no cesan pueden debilitarse mostrarse blandas en algunos momentos parecer disminuidas pero son estructurales porque forman parte del metabolismo del sistema capitalista por eso fíjense durante las décadas del cambio en América Latina en esa ola de gobiernos progresistas con los gobiernos del presidente Chávez Lula, Correa Evo Morales Néstor Kirchner Pepe Mujica pese a que las élites ganaron muchísimo dinero no dejaron de hacer planes para intentar tumbar esos gobiernos que lo único que hicieron fue intentar redistribuir la renta sin tocar el bolsillo de los grandes capitales y aún es peor porque cuando recuperan el poder regresan con afán de venganza llenos de odio de clase y de raza como si cuando no gobiernan ellos les estuvieran usurpando algo que creen que les pertenece y que forma parte de esa cronología tan detallada y fúnebre que nos ha contado con esa terrible consecuencia para este pueblo el presidente Jorge Rodríguez en la década de cambio la democracia se ensanchó pero también el cerco a la democracia se reforzó las mayorías se empoderaron aumentó el reconocimiento de los sectores populares hubo una redignificación de la gente humilde pobres mujeres pueblos indígenas afrodescendientes niños esa gente que participó en los procesos de cambio es la que sigue sosteniendo a los gobiernos de cambio y que incluso cuando pierde las elecciones prácticamente la mitad de la ciudadanía sigue teniendo en la memoria cómo mejoró su vida bajo esos gobiernos de cambio lo hemos visto como con Macri en Bolivia casi en Ecuador para los que vean peligrar sus privilegios siempre hay un arsenal de argumentos van a decir que cualquier ley que redistribuye la riqueza es comunismo y que es enemiga de la libertad por cierto quien acaba de plantear un impuesto a las grandes fortunas es Joe Biden al que le tengamos que recomendar desde aquí con humildad que tenga cuidado no vaya a ser que él mismo organice un golpe de estado contra el gobierno comunista de Joe Biden por pretender no sé que los más ricos contribuyan en los momentos delicados de la pospandemia con la sociedad estos sectores privilegiados decía cuando han podido han puesto en marcha procesos de involución democrática con golpes de estado o intentos de golpes de estado clásicos como en Honduras Venezuela Paraguay Bolivia Ecuador con golpes blandos con apoyo judicial y mediático o con procesos económicos de desposesión de desposesión de las mayorías que también son golpes de estado económicos como ha sufrido la Argentina de Macri o el Brasil de Bolsonaro por cierto Solón en el siglo VI antes de Cristo abolió la esclavitud por deudas algo que a día de hoy en el siglo XXI parece que el Fondo Monetario Internacional quiere seguir manteniendo el capitalismo voy terminando indicaron Marx y Engels tiene vocación global de manera que necesita instituciones globales para funcionar ejércitos imperiales instituciones globales como el Fondo Monetario el Banco Mundial el CIADI que son armas civiles muchas veces en manos de unos marines camuflados en esa misma lógica están los tribunales penales internacionales hechos para juzgar a los estados llamados por los Estados Unidos estados canallas en fin es lo que implica que en cualquier lugar del mundo se pueda ver CNN pero que también pongan trabas por ejemplo para que se vea Telesur expulsada de canales de cable fíjense ustedes que la contraparte de esta voluntad de los Estados Unidos es la UNASUR o la CELAC y no es extraño esa voluntad firme de intentar acabar con la unión regional del continente igual que en Europa gracias a esta unidad regional y al giro a las políticas de austeridad podemos salir de la situación actual emociona escuchar como hemos escuchado recientemente al presidente López Obrador de México decir que hay que recuperar esa unidad regional para que América Latina para que el continente no sea dijo él la callo de nadie decía que voy terminando la crisis de 2008 fue la puntilla a buena parte de los avances sociales creados durante el siglo XX en Venezuela una parte importante de los avances logrados por los gobiernos del presidente Chávez y fue la codicia y la estupidez del sistema económico norteamericano con la llamada subprime con la especulación inmobiliaria que arrastraron al mundo a una enorme gran recesión que han pagado todos los pueblos mucho más precisamente los que menos culpa tuvieron en esos procesos y este es el corazón de lo que quería compartir con ustedes cuatro grandes ideas vivimos en un marco de cambios estructurales en todos nuestros países globalización cambio climático robotización de la economía migraciones cambios en la geopolítica mundial auge del feminismo emergencia de un mundo multipolar tenemos también una enorme crisis que golpea el bienestar de las mayorías y que por las presiones de las grandes empresas y del capitalismo financiero busca reiniciar otra vez las agendas de recortes y de precarización y vuelta a los momentos previos a los estados sociales y a los estados desarrollistas tenemos también en todos nuestros países y esto es muy importante basta de esos discursos catastrofistas que nos paralizan basta de esos discursos intelectuales que dibujan un panorama absolutamente oscuro que invita a la parálisis y que solamente sirven para que digamos ¡ay! qué listos esos intelectuales que ven cosas que solamente ellos pueden aprehender con su mirada astuta no hemos visto que ha habido una respuesta popular en buena parte del mundo apenas frenada por la pandemia una respuesta popular buscando siempre intentar frenar esta esta voluntad de las de las minorías de recargar sobre sus espaldas las consecuencias de las crisis y tenemos cuidado y esto es también el corazón de lo que quería compartir con ustedes una respuesta de las élites para intentar aprovechar las crisis no solamente para no perder sino para ganar más el COVID-19 es un momento como diría Naomi Klein de utilizar el shock para que esas minorías consistentes den una vuelta más de tuerca si me permiten una cita académica de Manolito el de Mafalda Manolito que era el almacenero decía para amasar una gran fortuna primero hay que hacer harina a los demás hay un resumen muy claro de todo lo que les he querido compartir como pinceladas de un mundo complejo donde miramos y no siempre acertamos a ver y que decía en el caso de Venezuela ha sido capaz de romper esa construcción de sentido que justificaba esta demonización de este país les decía que la lucha por el sentido por parte de países con voluntad imperial ha buscado siempre al tiempo que cercaba a las democracias que no tutelaba construir un sentido que justificase su agresión hemos visto ahí las luchas que les decía en esa lucha por el sentido de Estados Unidos siempre ha contado con el apoyo de las élites latinoamericanas y eso ha hecho siempre más difícil la defensa de la democracia en este continente porque no siempre ha existido una burguesía nacional en todos los países Timoteo Zambrano ha dicho podemos estar en posiciones de la derecha podemos defender los intereses de la burguesía pero es una burguesía que tiene que tener un compromiso con la nación no puede vender la suerte de la nación a potencias extranjeras en mitad decía de esta crisis de sentido Venezuela ha sumado todas estas justificaciones Venezuela ha sido comunista bolivariana traficante o cobijo de narcotraficantes terrorista o cobijadora de terroristas corrupta enemigo de la democracia aunque lo ha dicho Jorge Rodríguez ese no ha sido nunca el principal problema el problema real es tener petróleo igual que el problema de Afganistán es tener petróleo y gas o ser un lugar de paso de hidrocarburos Venezuela tiene recursos naturales tiene agua y además a diferencia de lo que ha ocurrido en este país durante buena parte del siglo XX ha tenido un gobierno marcado por el respeto a las mayorías y a la soberanía nacional en mitad de este mundo convulso en el que estamos bajo la dictadura de las finanzas internacionales con los Estados Unidos como un imperio malherido con la amenaza del cambio climático con un escenario de conflicto en Oriente Medio desatado precisamente por la injerencia norteamericana y europea con un auge de la extrema derecha en todo el mundo con un regreso de la violencia política gubernamental ante las protestas populares en Chile en Colombia en Brasil pero también como decía con escenarios de esperanza democrática en Bolivia en México en Argentina en Perú en Venezuela en España en Portugal con promesas de cambio en tantos otros países como Brasil ¿qué futuro? y le digo a todas las venezolanas y venezolanos ¿qué futuro tienen los países donde se pierde el marco electoral como forma de expresar las diferencias políticas? ¿no corren estos países el riesgo de ser devorados por la lucha en este mundo incierto ante los poderosos? ¿no es un lujo que puede pagarse muy caro esa debilidad de que todos los nacionales de un país no entiendan que la unidad y la soberanía nacional en la constitución en los derechos humanos es algo que beneficia a todos los ciudadanos al margen de las ideologías? hemos visto con el corazón roto en que ha quedado la intervención norteamericana en Libia en Afganistán en Irak en Siria en Yemen es un buen momento para que los que pensaron que las controversias en Venezuela iban a solventarse con una intervención norteamericana como la que se intentó desde Cúcuta con la operación Gedeón con tantas otras se den cuenta de su enorme error y emprendan una vía de diálogo hablo de un enorme error como él es también el entregar la riqueza nacional a Gran Bretaña o a Estados Unidos o a Colombia y no hablo de traición porque el momento en Venezuela es de encuentro para que el fin de las sanciones y la normalidad económica y política permitan recuperar el bienestar que no hace mucho tenían los venezolanos y las venezolanas el gran pacto que necesita Venezuela necesita sumar muchas manos y muchas voces y la justicia que se aplique que se tendrá que aplicar tendrá más que ver con la que aplicó Sudáfrica tras el apartheid o tendrá que ver con la justicia transaccional de Colombia tras el fin de la guerra con las FARC porque el momento en esta encrucijada es de sumar para que este país pueda encontrar otra vez el rumbo que algunos le han querido robar con malas artes el mundo nos fragmenta genera consumidores gente que cree que su esfuerzo se ve recompensado aumentando su capacidad de consumo esto genera sociedades que luchan a la interna que se rompen que se debilitan que tienen dificultad para encontrar el respeto debido en un sistema mundial que es colonizador por su metabolismo toca por tanto y esto es uno de los elementos centrales por los cuales yo quería estar aquí hoy y darles las gracias por invitarme a la asamblea federal legislativa a compartir estas reflexiones porque toca volver a pensar el contrato social porque si Venezuela sigue gastando tantas energías internas puede quedar a merced de los depredadores nacionales e internacionales la COVID-19 demuestra que uno de los principales problemas del mundo tiene que ver con la biodiversidad y decía Venezuela tiene biodiversidad tiene agua tiene petróleo tiene minerales decisivos y la probabilidad de que alguna potencia quiera conquistar Venezuela para robarle sus riquezas es muy alta de manera que la defensa de la soberanía y de un pueblo consciente que defienda democráticamente su país tiene que ser muy alta el contacto social en Venezuela ha avanzado de manera poderosa en los últimos meses y creo que ha tenido un punto de inflexión con este diálogo en México constitución derechos humanos elecciones respeto a las situaciones institucionales nacidas de las urnas es decir a los gobiernos legítimos acompañamiento internacional plural el mensaje que lanza un sector importante de la oposición es que no hay atajos para alcanzar la democracia en Venezuela ya era hora del protocolo de entendimiento de México sale una promesa de reconciliación el regreso de Venezuela a la comunidad latinoamericana desde el respeto a la soberanía de este país que permitirá que sus riquezas regresen y que también puedan hacerlo los venezolanos que han salido del país igual que ayer salieron millones de colombianos a trabajar aquí en Venezuela son muchos los países que se han comprometido con el proceso de diálogo Rusia Noruega Países Bajos México ayer República Dominicana Barbados así como personalidades como Torrijos como el expresidente de España Rodríguez Zapatero lo que estoy seguro apoya firmemente todo proceso de diálogo que se dé en Venezuela entre el gobierno y las oposiciones diálogo que ojalá y si es necesario pueda tener también sus etapas en suelo español no hay camino hacia la paz decía Gandhi la paz es el camino muchas gracias aplausos